nuevamente con el Tati Bernet con José María Bernet gracias de nuevo por tu tiempo y vamos derecho a la pregunta que me interesa realmente tuvo muy buena repercusión en la charla que tuvimos los otros días por eso ¿qué fue la globalización Tati? ¿y qué es hoy la globalización? ¿y qué será la globalización? la globalización actual se compone básicamente del exceso de los dueños de la guerra sobre los medios de información que han deformado todo y nos tiene a todo loco a esa globalización manejada de ese tema tenés el cambio de Estados Unidos con la guerra de Ucrania esa guerra de Ucrania es una guerra holística ¿qué te digo? ataca todo es una guerra que te ataca en la justicia lo declaró el ministro de justicia de Estados Unidos en el caso Lula lo declaró te ataca a los valores te ataca a la sociedad por todos lados y te ataca básicamente en el interés norteamericano del interés económico el interés económico yo te diría comandado por la vieja CIA la compañía es que se trasladen la mayoría de las empresas a Estados Unidos tienen unos programas para hacer un paréntesis en lo que está diciendo porque no es menor ¿no? ¿por qué? porque hoy por los grandes canales por los canales de comunicación como YouTube por ejemplo que sería uno creería que es universal no se pueden ver las cadenas de televisión rusa como RT y tampoco el Facebook de Estados Unidos se puede ver en Rusia y para informarte sobre lo que ocurre en Rusia con naturalmente la subjetividad que le implica tenés que entrar por TikTok que es un sistema chino que no está permitido en Estados Unidos esto me hace acordar a a a los años 70 donde había en Santa Fe vos recordarás el ET9 el ET10 el Litoral Canal 13 ¿te informabas por ahí o no te informabas por nada? ¿Eras eso o no eras nada? y ahora es tenemos acceso por todo lado pero te cortan el acceso por todo lado tampoco sabes si las cadenas rusas dicen la verdad claro y son importantes para vos entonces estamos nosotros hoy estamos desconcertados furiosos enojados porque mucha globalización mucha guerra una guerra con armas tácticas unas bombas nucleares de 3 kilómetros yo no sé qué estamos haciendo la verdad no sé qué está haciendo el mundo en un sistema polarizado abierto voten eso y Estados Unidos su aliado que va a ser víctima Europa la NATO que ya se están dando cuenta y tenés a Rusia por el otro lado que económicamente le conviene una guerra de largo plazo porque su economía se beneficia y su poder económico el problema que Rusia no puede descartar el tema de las mafias del capitalismo hay que mirar las mafias del capitalismo y después también tiene la impresión Tati que por un lado está la OTAN Europa y Estados Unidos y seguramente los que más se están sintiendo la guerra son la gente en Europa por la problemática no solamente del alimento que proveía Ucrania sino por el gas pero o sea que están pagando un costo por nada yo no sé hasta cuándo el pueblo que está sintiendo una inflación que no conocía va a permitir que los gobernantes sigan mandando tanques y armamentos a Ucrania pero por el otro lado vos ves que están los BRICS Brasil India Sudáfrica China Rusia pero al lado de eso está Corea del Norte con un poder atómico importante los países árabes los pactos del pacífico el pacto del pacífico sí señor son 40 países incluye a la India China lo firmó hace 2-3 años que es la logística que están diciendo no comercialicemos más en dólares comercialicemos nuestra moneda o inventemos como hizo Europa con el euro otra moneda que sea de intercambio entre nosotros si ahora van a ver petroyen en vez de dólar petrodólar petrodólar claro pero el primero que se va a enojar que está reaccionando el vuelo Mirage bueno es una apreciación mía nada más es Alemania Alemania que ha dejado el gobierno en un socialdemócrata que se inclina más a Inglaterra que al propio pueblo alemán la 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 ¿cómo se llamaba? la canciller Merkel Merkel la Merkel hace unas observaciones muy profundas entonces a ver uno tiene que indagar y buscar cosas que pueden ser útiles y además el problema más serio que tenemos no sabemos elegir las prioridades y lo que nos conviene a nosotros entonces ustedes los periodistas están en medio de una guerra atacados por todos lados y tenemos los fenómenos argentinos de las redes si vos miras el día actual mi ley existe porque hay intereses que lo apoyan no eso no tengo duda el problema de mi ley no es mi ley somos nosotros que ante el descontento la anarquía la falta de saber en esta guerra holística se atacan a los dirigentes a los candidatos a la cultura a la armada a ver Tati Tati ¿hay alguna diferencia de este mi ley con Schwarzenegger o con la chicholina o con Berlusconi o con el propio Miguel Torres del Ser en la provincia de Santa Fe que prácticamente casi que fue un gobernador sin un programa si pero a ver muy buena información europea mejor que yo muchas veces hablaba con él mirá acá Tati me decía y no estaba equivocado estaba muy bien asesorado por los intereses europeos a tal punto que Reutemann quería recuperar la ciudadanía suiza por los problemas de inundación y otros bueno pero el propio Reutemann fue un invento de Carlos Menem de este país unitario este de un hombre que no sabía nada de política no podía saber lo que sabía ni Bernet ese es otro porque vos donde te refugias cuando tenés estos problemas en tu como visión que es tu como visión tu como visión es lo que aprendiste de chiquito en tu casa las canciones vos se te nota que sos litoraleño pero hay cosas que nos están deformando la realidad muy profundamente por ejemplo el río de la plata que Solís lo encontró no lo descubrió y lo bautizó porque para era un mar de baja salenidad para ir al otro a las Molucas que era el poder económico de las especies porque Colón hace el viaje también buscando las islas de los Molucas o sea Portugal era muy fuerte y España era un pueblo católico bastante miserable y cuando vos estudias el tema de Solís vos ves que hay un primero hubo un portugués no me acuerdo el nombre ahora que descubrió el río y cuando llega él dice estuve en el estuario del río Paraná y el río Uruguay y es lo que es hidrográficamente el estuario de esos dos ríos entonces darle el nombre del mar ha tenido consecuencias en nuestra cultura al día de hoy por eso los porteños nos inventaron que el asentamiento de Mendoza fue la primera fundación de Buenos Aires y lo dejan agar ahí con la segunda fundación que es la verdadera fundación el odio de los porteños con ustedes es más que con nosotros los dos o sea yo siempre voy a apoyar la ciudad de Santa Fe como la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires porque esto de desconocer lingunear y dejar afuera parte de nuestra historia que hoy incide en este ritmo con el tiempo eso va a llevar a dos argentinas una argentina paranaense vitoraleña y una argentina platense del río de la plata esa platense es la que le permitió a Rivera inspirado en Sarmiento que había trabajado con los genocidios del pueblo paraguayo los genocidios los catamarqueños los genocidios de los acá hay que tener poco respeto y hacerse cargo de los de los riojanos civilización y barbaria le permitió a Rivera hacer una un etno genocidio de los charrúas a tal punto que los mandaba a Europa para que lo estudiara hoy vos escuchas a un uruguayo y creen que no tienen indio son todos indios avanzados primero que nada en el en el en la cuenca del plata nuestro origen es todo mestizo un español muy importante ahí que le daba que gobernó por voto directo y se hizo votar siempre eh el virreinato del del Paraguay que lo metió preso y lo mandó a España estuvo toda la vida pleitando Álvar Núñez cabeza de baja que venía con otras ideas ese tipo reconoce las hijas naturales contiene le pide a España que sean ciudadanas les da una gota y las casas muy bien a tal punto que esa descendencia va la tienen yo no creo en la sangre como descendencia pero interesante lo que es la cultura de edad porque de ellos depende Stroener que te puede gustar o no Francisco López desciende de ellos Belgrano desciende de ellos el Chelo Ara tiene una seis hijas mujeres Isabel Alamas una la mujer de Isabel Alamas era descendiente de de ese acuerdo entre españoles y indios lo primero que tenemos que pensar es que esta zona no es el reino de España es el acuerdo de los ciudadanos españoles que tienen un carácter diferente al rey y a las cortes con el pueblo guaraní a partir de ahí vos empezás a mirar la cosa de otro lado entonces vos decís ¿y qué arrastramos nosotros? y si Jair Rigoyen que no descendía de ahí con Mosconi inventa YPF y sale a estudiar Mosconi cuando Mosconi sale a estudiar va a Brasil y aparece Petrobras ¿y qué le digo? ¿cuál era el discurso de Mosconi? no era hacer una empresa latinoamericana bajo la Argentina que es muy sermantiniano es San Martín con la plata que hizo en la gobernación las joyas que lo dieron y todo liberó Chile y Perú y no se lo quedó esa generosidad ese antiimperialismo popular está enraizado nosotros está bien pero a ver Tati San Martín en en algún en alguna medida yo entiendo lo que vos a dónde apuntás pero en alguna medida uno tiene la impresión de que el gobierno central unitario que existe todavía en la herencia de por supuesto hoy es el río de la plata por eso tenés una política entre Uruguay y Buenos Aires que son socios no nos equivoquemos y se apoyan culturalmente el tango es de ellos no es nuestro nosotros tenemos buenos tipos que actúan pero ese tango es de ellos no son folcloristas por ejemplo nuestro folclore se llama música editorial te quiero terminar la pregunta no tenés la sensación o no advertís que San Martín dándose cuenta de que por formación no tenía ya cabida en como después de Chile y Perú decían que no tenía más cabida porque esperaba la traición de Rivadavia y de su medio hermano Alvear si el brigadier López le pide a San Martín que venga a Santa Fe y él con su gaucho lo va a llevar a la plaza y lo va a poner a cargo de la ciudad la relación del brigadier y San Martín fue muy buena a tal punto que la rebelión de Arequito se produce por las corrientes libertadoras que Puy Redón pide que vengan a reprimir a los pueblos del litoral y se niega y ahí viene el momento de la anarquía ahí salen los líderes regionales se arman muchos temas se arman muchos pero es interesante lo que se arma te voy a cambiar de tema para que me hagas solamente una introducción a lo que yo te voy a plantear y te invito a que la semana que viene lo sigamos el tema es el siguiente yo por ahí digo con los años que tengo que hay que apagar más el televisor y ver más por la ventana y por qué hay que ver más por la ventana vos has sido gobernador sabés que tenemos 365 localidades en esta provincia como es los días del año y de las 365 si sacamos las 5, 6, 7 más grandes Casillas, Venado, Tuerto Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario el resto cuando digo el resto es Arocena, San Fabián, Barranca, Monge Maciel San Genaro Díaz uno todavía deja la bicicleta deja la bicicleta afuera sin candado y si una noche te olvidaste porque no hay motochorro el motochorro uno lo mira por televisión entre todos los canales ve uno por día de todo el país de la cantidad de cámaras que hay de la cantidad de celulares que hay que te lo pasan 10 veces como hoy en este país que vos planteas esta capital federal unitaria y este nuevo formato por qué planteas vos que hay que volver al barrio y al pueblo pero te pido que me lo hagas en 5 minutos y lo usamos como tema para la próxima charla el barrio y el pueblo contienen dentro de eso la idea la cosmovisión de cómo debería ser el mundo tus grupos de amigos que son los que vos elegís los del bar no los de la universidad no de la profesión ese grupo de pensamiento colateral todo junto que te sentás yo tenía una mesa cuando era chico que no chico era gobernador iba a comer el asado el club riberas del paraná en calle Avellaneda de Rosario y ahí venían todos los chicos uno de ellos era el gerente de su hija había otro que era quinelero eso es un pensamiento colateral porque la realidad se da todo junto yo les recomiendo a mis hijas que hagan equipos poniendo toda especialidad es diferente para tener más visión y póngalos más vagos porque esos vagos te dan una cultura que no tenés entonces culano está labrama ahí porque es medio borracho invitado invitado si eso ahí se concentran las cosas esto lo había tratado ya que termina siendo habiendo muerto él ya un filósofo existencialista lo encuadraron en la época de Sartre porque las descripciones del juego y de la sociedad rusa tienen una fuerza brutal en eso se se comprende un tema cuando uno lo estudia bien desaparecido el orden mundial que te quedan tus amigos no boludiemos tus amigos entonces yo tengo mis amigos mis compañeros distintos grados de intensidad soy con lo único que me veo los que no me gustan ya no me junto más si querés pensar diferente en la ahí podríamos cerrar que conocemos muchas veces más de lo que la televisión nos muestra de gente que no conocemos de esa gente que conocemos de toda la vida y que por ahí no le damos el tiempo que esa gente necesita Tati te tengo que cortar este tema afecta mucho a la mujer y a las más chicas porque las chicas que hoy tienen 15 16 años tendrán en el siglo 22 que cuando vamos a empezar a hacer eso porque ahora estamos sea un cuarto del siglo 25 del siglo 21 se perdió acá nos debatimos entre dos cosas los pensamientos del 20 que nosotros también tenemos y los pensamientos del pueblo que queremos de la provincia que queremos y del país que queremos y del mundo que queremos Tati tengo que cortarte porque no tenemos más tiempo de Zoom nos van a cortar si no pero lo seguimos la semana que viene te agradezco un abrazo grande es tirano el tiempo una frase no conocida un gran salud y gracias chau